Hola amigos de Youtube, hoy os invito a que descarguéis la mejor aplicación de fútbol en la actualidad, llamada OneFootball, una aplicación en donde podéis encontrar todos los detalles de tus jugadores favoritos, nuevos fichajes en el mercado, información sobre todas las ligas del mundo y mucho más. Está chiva esta aplicación, y os invito a que la descarguéis. Os dejaré los enlaces de descarga en la descripción del vídeo, tanto para Android como para iOS. Bueno, los dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos de Youtube, aquí con un nuevo vídeo para el canal, esta vez nada más y nada menos que la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno el segundo paso como pueden ver aquí en pantalla este es un tarrito de otro seguido que es el tarrito de pringles pero no importa este tarrito yo nada mas voy a enseñar mi mano yo no voy a enseñar mi cara ni nada entonces lo primero que vamos a hacer es sacar un papelito así esta la manita mía verdad yo lo que voy a hacer es sacar un papelito de este tarrito igualmente vamos a proceder a sacar el equipo entre Egipto y Uruguay después de este partido entre Rusia y Arabia Solita entonces este tarrito como pueden ver ahí va a contener papeles esos papeles son los equipos del mundial las 32 selecciones de la copa del mundo yo las voy a ordenar por grupos grupo A, grupo B, grupo C entonces digamos después de este partido va a jugar Egipto y Uruguay yo agarro Egipto y Uruguay eso es un ejemplo este no es Egipto esta la selección de Serbia es un ejemplo ah entonces yo agarro esos dos equipos y en este tarrito de pringles yo luego voy a comenzar a batir aquí pueden ver yo voy a comenzar a batir y voy a sacar un papelito y lo voy a enseñar a la cámara web para que ustedes vean cual es el equipo que va a jugar con el que voy a jugar pero cual no se va a hacer esto no se va a hacer esta técnica de rifa esta técnica no se va a hacer esta técnica no se va a hacer con la selección de Rusia por ser el anfitrión con la selección de Costa Rica por ser mi selección y además por ser de mi confederación con México por ser de mi confederación con CACAF y Panamá igualmente por ser de mi confederación entonces Costa Rica, México, Panamá y Rusia no van a equiparse en el carril entonces esos cuatro equipos no van a estar en la rifa solamente los que sobran con esto procedemos al siguiente paso bueno el siguiente paso no hay siguiente paso lo que va a haber es el partido ya entonces vamos a comenzar nada más y nada menos ya el partido el primer partido del mundial el primer partido que usted podrá vivir acá en el canal aquí tenemos la formación de Rusia y por otro lado la selección de Arabia Saudita hay algunos jugadores que no pude conseguir ah ustedes saben ustedes me entenderán que no todo se puede en este no todo se puede o no todo conviene en esta vida vale entonces el caso es que hay varios jugadores que no me parecieron entonces tuve que ponerle un jugador que se llama Zambok no me acuerdo el nombre pero es un un apellido que empieza con Z y es un jugador de Rusia ese jugador es un delantero que no pude conseguir entonces aquí los delanteros que tendríamos eran Perchakó Siuba o Kokorin para los rusos que pueden pueden ver este video esos son los tres delanteros que tendríamos para la selección de Rusia una vez dicho esto sin más preámbulo comenzamos el primer partido de la copa del mundo Rusia 2018 la predicción acá versión PES 2016 entre tres meses sabremos la predicción hola que tal como les va les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas esto es Rusia contra Arabia Saudita señores aquí les habla Mariano Klaus junto a mi compañero Fernando Niembro hola a todos como estas Mariano una alegría inmensa acompañarte en este partido vamos a ver estamos en el estadio olímpico estamos en el estadio olímpico que va a celebrar el primer partido de la copa del mundo acá en el estadio olímpico ya que no tenemos ni procedemos lo que es es los estadios no lo sé que por ahí están entrando los jugadores robatos ahí Mariano Klaus esta es la alineación para el día de hoy bueno primer partido de la copa del mundo a Arabia Saudita que salen con esos jugadores con la ciudad de Pedro con el Fassassi y a la vez que pasa la formación de Arabia Saudita y de la y de Rusia va a empezar el partido aquí en el estadio olímpico donde te lo hiciste ya no sé si no está vamos a empezar y ya comienza el juego los lectores el partido aquí está a tocar pie a roja vas a salir Sigue, gran chance Oh, diario Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro Y no se rechazaba con firmeza Ya desviaron la coleta, otro tiro es final Atención, sus compañeros están esperando en el área Vamos Rusia, centro, está Uy, no Eschenikovs, eschenikovs, go Eschenikovs, go Esco el saco de vanda Bien, uy, bien, paso No hay que decir magia, pues no importa, vamos El centro, centro, gol 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 Convirtió y festeja con la gente Primer gol del mundial, señoras y señores El primer gol del mundial Alexander Kocorin Alexander Kocorin, metro primero Acá en el estadio Los defensores hicieron lo que pudieron para sacar la pelota Y que no rematara tan fácilmente Pero no lo consiguen Bien, Rusia, gana un acero Bien, constructores, ganamos Está Está el cabezazo, ahí tiene la repetición Está jugada de este jugador muy bueno A Samorov Un muy buen jugador Está el cabezazo Y adentro, gol de Rusia Alguien Alexander Koumbarot Koumbarot, fue el cometerador Koumbarot No fue de Kocorin, Koumbarot El primer gol del mundial, lo anota Koumbarot 1-0 gana Rusia Se pusieron en ventaja muy rápidamente Cuidado 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 Bien, eso Bien, sale, sale, sale Ahora Vamos Rusia por Koumbarot Tienen que mantener la persona arriba Sin descuidarse abajo 1-2 gana Porque la ventaja es mínima Y todavía falta una eternidad Exacto, vamos Vamos Rusia Vamos Rusia Exacto Tienen que mantener la persona Que sepa Está el actor del gol Atención, esta es muy buena No, bandera arriba señores Me parece que estaba adelantado Vamos para allá, voy a pasar Vamos Rusia Felicitas 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 Tira un pase largo hacia adelante Faló largo hacia adelante Decide abrirla por la derecha ¡Petro! ¡Chameot! 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 ¡Chameot la quiso plagar ahí! Y la atapó muy bien el arquero al final y una atapada Y la esquina ¡Vamos! ¡Buena chance! ¡A ver quién debe ser! ¡Petro! ¡Petro! ¡Pete! ¡Petro! ¡Petro! ¡Maldito! Bueno, de hecho no quebra muy bien los sacos de la esquina, sí o me cuesta mucho, muy bien, por lo menos ¡Petro! ¡Vamos! ¡Gembarò ¡Gembarò! ¡Centro! ¡Que buena pelota! ¡Que buena pelota, amigos! ¡Bueno, no está el barco aquí! Tiro el centro al volea Para probar suerte Así, así no sirve La tira al área Se eleva el cabecero ¡Toma gol! ¡Gol! 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 ¡La tocó justo! ¡Bien gente! ¡Y a esta altura se tiraron la diferencia Dos goles! ¡El centro fue exacto! ¡Y la ejecución perfecta! ¡Esa es la manera de cabecear! ¡Con decisión y agresividad! ¡Bien crucia! ¡Bien crucia! ¡Estamos ganando! ¡Dos a cero! ¡Con Mocinski! ¡Con Mocinski! ¡Con Mocinski! ¡Estamos ganando dos a cero acá en Mocinski! ¡El centro está dos a cero! ¡Con el uno a cero! ¡Era un partido muy dinámico! ¡Ahora tienen que defender esta ventaja! ¡Vamos a ver si queda resultado acción! ¡Vamos a ver si queda resultado acción! ¡Se habita! ¡Os van a jugar con tiempo extra! ¡Y compta! ¡¿Cómo se llama?! ¡Y compta! ¡Bien crucia ahora! ¡Oh! ¡Y está jugando Rusia! ¡Gol! Ahí después por el corte, pero es que Andy Cancelo me va a dar 10 minutos. Tiro a esquina. A ver, da el gol. Ahí se a Arabia no está al gol. Cuidado con Arabia. Ahí se a Arabia lo fue. Intenta un pase al vacío. Lo estaba fácil. Empuja al equipo en su juego. Ahí está. La pelota se metió en el aceraco. El primer gol de Arabia Saldita de Hassassi. Está la celebración. El primer gol de Arabia Saldita acá en la Copa del Ruf. Hassassi la manda al fondo. 3-4. Y dije gol porque prácticamente iba solo. Solo el jugador. Se regalaron todo el actual. Los contrarreguinquearon. Y bueno, están respetando acá en Lusitz y en el Estadio Olímpico. 3 al 1. La defunción. Y el gol de Arabia Saldita. Y se acabó. Y se acabó. Termina el partido inaugurado. Y ya la Lucia 3 a 1. No lograron. Acá en el Estadio Lusitzky. Así que no me extraña el reconocimiento de la gente. La defensa rival se cerró 10 gol en el medio. Así que no les quedó otra que buscar por la fada. El gran tratamiento de los futeros. Lo que necesitan para llevarse el triunfo. Claro que para jugar por afuera hay que tener una referencia muy similar. Vamos a hacer el registro de cómo le va a ir a Rusia. En esta... En este... Cómo se mueve la tabla. Vamos Rusia. Vamos Rusia. ¡Vamos Rusia! ¡Pégale! 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 Bueno... Y... Y... Hay que marcarlo. ... Y la devuelve al medio. Y lo paso largo a dividir. Uy sí. ¡Oh, no! ¡Arre fuerte! ¡Esta puede ser! ¡Esta es una larga carrera! ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Y pega el arco! ¡Oh, no! ¡Cómo lo perdonaron, eh! ¡Se salvaron! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Abre bien el balón! ¡Buscó el hueco! ¡Uy, la ganó! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se escapa por el lateral! ¡A ver si puede mandar el centro! ¡Ya ganamos! ¡Salide con todo! ¡Buen avance por la izquierda! ¡Pero nadie lo acompaña! ¡Corre y sigue! ¡Ahí va! ¡Muy buen control! ¡Linda chance de gol! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡No la pude pasar! ¡No la pude pasar! ¡No la pude pasar! ¡Esa es la segunda parte! ¡E empieza la segunda parte! ¡Esa el segundo! ¡Esa el segundo! ¡Para la izquierda! GANIA DENTRO GANIA DENTRO GANIA DENTRO Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota Pelotazo largo porque no toca por abajo, digo yo Un pase fuerte hacia adelante. Le pasó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. Así le va sacando fuerte hacia adelante. Sigue aguantándola por la derecha, pero está muy solo. Nadie se acerca a ayudarlo. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Magnífico! ¡Magnífico lo que hizo! Para mí esta es la inauguración de mundiales más débil que yo he visto. ¡Se la saca de encima! Yo pegaba yo que sé un ruso uruguayo. Rusia argentina. Un ruso uruguayo contra quien puede ser contra, por lo menos en México que se ha encontrado. Lo ayudó mejor que cuando estaba ahí, estaba. Pero se salvó otra vez a Arabia Saudita. Es como puedo decirles, yo esperaba una inauguración mucho mejor, mucho más buena. Otro uruguayo. Y eso es una buena señal para los ruses que esperaban enfrentarse a un rival de más nivel. Lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Pero no, un poco como un rival. Da gusto observar a los futbolistas con estas condiciones. Un talento increíble en un esquema de juego moderno. Entonces, es algo interesante. Bueno, aquí viene nuestro primo a acompañarnos. ¡Hola! Está ganando Rusia, vamos a hacer los primeros partidos mundiales. ¡Pedre! 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 con 4 minutos García gana 3 a 0 el resultado parcial es 3 a 0 pilotazo hacia adelante y sigue chocando contra el panerón si va a ser difícil muchachos si se va a ser difícil inclusive nos va a dar la suerte ahora ya que vino con varón, con varón por el cuarto con varón por el cuarto con varón por el cuarto Rusia totalmente superior a su adversario de Arabia Saudita que está empezando muy mal la copa de la defensa muy mal a Arabia Saudita esperamos un 1 a 0 y al final y pues está por el segundo 4 a 3 a ver salió salió no quiere hacer gol está salió con varón mete el centro está no pega pega se va el portero el marquero que carayas hay que para la vida el centro si el centro es bueno puede ser gol atención está está gran cruce y la recibe Georgi Yenikov la hace bien no fue buena la intención pero no acertó un buen tiro de larga distancia con un poco menos de fuerza quizás no se levanta al sol se viene una modificación señores hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego también para todos los chicos que ven este video porque son la mayoría la mayoría son chicos de nuestro amado país el 2 de abril sale por ya al álbum Panini de Rusia por si lo quieren comprar no se en que tienda lo venden en cualquier tienda en cualquier pulpería pero lo que se es que el 2 de abril salen los álbumes los álbumes acá en Costa Rica así que gente los que les gusta comprar ese álbum el 2 de abril sale el álbum de aquí Jason entiendas no se no se no se entiendas no se no se acá en la capital de Costa Rica no se hay que ver puede costar cuánto hay un jugador preparándose para entrar estaba votado por ahí por si ustedes los jugadores que ven este video quieren ir a comprarlo ojalá que este maratón tenga bastante apoyo que apoyen bastante el canal porque de verdad que este es algo difícil cuidar con Arabia es algo muy complicado hacer entonces apoyen el se acertaba en el pase dejaba solo el compañero dar el mayor apoyo a esta maratón a esta gran fiesta del fútbol traten de darle apoyo van a ser tres meses de esfuerzo mientras yo lidio tanto con este mundial como con los estudios porque hay que ver que yo tengo que estudiar ocho horas diarias en el colegio técnico y me ha ido bien de muchos aviones no me ha ido nada mal y también hay que pensar en un futuro hay que pensar en una hay que pensar en como hay que ah no no la pude bueno ya que ganó Rusia Rusia gana Rusia tiene entonces partidos ganados uno empatado cero perdido cero goles a favor en este momento Rusia tiene tres goles a favor uno en contra para un total de tres goles de tres puntos perdón y de dos goles de diferencia ahí tendríamos los valores y así es como se mueve en este momento la tabla el caso de Arabia Saudita tiene un partido cero ganados cero empatados y uno perdido goles a favor tiene uno goles en contra tiene tres para un total de menos dos ese sería el resultado de este momento de Arabia Saudita que se vuelve a acomodar de mayor a menor y en este momento el segundo equipo sería Arabia Saudita entonces suscríbanse denle like no manos abajo pura vida denle like suscríbanse los que no saben aprovechen este maratón va a estar muy bonito para todos los que piensan que este mundial va a ser cualquier tontera no va a ser algo muy bonito dios quiera que si dios quiera que triunfemos saber cual puede ser el campeón dejen en sus comentarios para ustedes quien va a ser la campeona del mundo suscríbanse aprovechen que esto hasta después de cuatro años a ver si puedo grabar otro mundial pero yo creo que este va a ser el único pura vida que Dios me los acompañe nos espero en el Egipto Uruguay que Dios me los acompañe que Dios me los acompañe que Dios me los acompañe Gracias por ver el video.